Hola, 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 hola. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis suscriptores? Espero que se encuentren súper bien. Un hermoso saludo desde Nicaragua a toda la gente que nos está viendo, todos nuestros suscriptores que están siempre en contacto con nosotros, escribiéndonos desde Estados Unidos. Amigos, tenemos una cantidad de suscriptores inmensa, ya llegamos a los 59.000 suscriptores y ya casi llegamos a los 60.000. Recuerden que al llegar a los 100.000 suscriptores, pues ahí algo va a suceder en este canal. Así es que ayúdenos a llegar a los 100.000 suscriptores. Diariamente, todos los meses son miles de personas que se suscriben a este canal, así es que empiece y siga compartiendo estos videos que hacemos con mucho cariño. Este video fue de la lluvia que cayó el día de hoy, el día de hoy, domingo 21 de octubre y se viene al mes de noviembre y luego diciembre. Bueno, seguro que nos ven desde Estados Unidos, la gente preciosa. Aquí estamos viendo, entrando lo que es San Benito. Estamos a 35 kilómetros. Estamos al norte de la carretera. Estamos a 35 kilómetros de Managua. También les quiero decir que San Benito pertenece al municipio de Tipitapa. Son 35 kilómetros que los puedes recorrer muy fácil en vehículo. Y también, si quieres practicar un poco el ciclismo, les cuento que la carretera está súper, súper brutal. Súper brutal la carretera. Que es un anexo que lo van a ver en su canal nicaragüense en próximo video. Se divide en varias comunidades de San Benito. Pero hoy quiero que vean cómo nos cayó la lluvia fuertemente en este barrio. Uno de los barrios bastante populares en este sector de San Benito. Pueden ver sus calles de tierra aún. Muchos años, recuerdo desde que tenía como 18, 17 años. La vez que vine, tengo un amigo de hace muchos años en San Benito. Y eso sí, no ha cambiado. Las casas sí, pues algunas personas le han hecho mucha mejoría. Pero sus calles aún, pues se puede decir que las calles de los barrios siguen igual. Muchas de tierra, muchas dañadas. Y esperemos se pueda hacer algo en un futuro. Saludos a todos. Vamos a ver cuando empieza a caer la lluvia. Que refresca este bonito lugar. La comarca del Empalme de San Benito. Que pertenece al municipio de Tipitapa. Hemos hecho este viaje en otras ocasiones en bicicleta. Junto con el chavalón del canal Managua Nicaragua. Que muy pronto lo sorprenderá subiendo allá la concepción. O la pendiente de la concha. Así es que estés en pendiente en el canal Managua Nicaragua. Que ahí va a ser dado de alta o va a ser subido ese video. Vean ustedes un poco el ambiente. Se divide en seis comunidades. Que son el Empalme de San Benito. Que en otras ocasiones lo he grabado. Pero les voy a mostrar ese sector del Empalme. Donde mucha gente todos los días se gana la vida vendiendo accesorios. Vendiendo ropa. Vendiendo comida. De todo un poco. Muchos ofrecen sus productos a las personas que viajan al norte de Nicaragua. En los buses que se dirigen de Managua. De los mercados del Mayoreo o mercados del Oriental. Hasta lo que es departamentos lejanos. Matagalpa. Cebaco. Ginoteca. Yale. San Rafael del Norte. Entre otros. Entonces ahí la gente aprovecha el Empalme de San Benito. Donde vienen y ofrecen todo tipo de productos y accesorios. Ya sea para usarlos. En lo que uno va en el autobús. Hacia un departamento. Pueden ser audífonos. Pueden ser cargadores de celulares. Etcétera. Etcétera. De alguna u otra manera. La gente en San Benito es muy humilde. Sencilla. Y de alguna u otra manera. Se gana en el sustento diario. Para su hogar. Para su familia. Sabemos que el clima en San Benito. Ya hemos estado en varias ocasiones por este sector. Y si es un poco caliente. Las temperaturas promedios pueden andar en 23 grados centígrados. En la parte norte del municipio. Tiene un gran potencial el suelo. En la zona norte del municipio. La vegetación es esencialmente de matorral bajo. El uso potencial del suelo es para ganadería. De carácter extensivo y de cultivo de pasto. Para la protección de los suelos y árboles con fines energéticos. Además de eso. La vegetación de la zona central o noreste. Ha sido sustituida por cultivos anuales. El suelo es apto para cultivo de caña, de azúcar, ajonjolí, sorgo y ganadería tecnificada. La zona del sur conserva la mayor parte de la vegetación del municipio. Pero dominan árboles de perenne y arbusto. Los suelos son propios para el cultivo del maíz, yuca, sorgo, ajonjolí y la crianza de ganado. Así es que amigos. Espero que te guste este video. Espero que lo compartas con tus amigos, con tus familiares. Así que una tarde. La lluvia en lo que es este precioso municipio de San Benito. Ubicado a 35 kilómetros apenas de la capital de Managua. Así es que te voy a pedir que compartas este video. Saludos a Carla Palmero. Saludos. Bendiciones. Dice que nos está viendo desde España, Valencia. Gracias por vernos. Carla Palmero. Saludos a toda la familia. Espero que compartas este video de San Benito. Le estaremos traiendo otros lugares. Vean que fuerte la lluvia que cayó en este sector. Saludos a Pastora Peña. Que nos domingue. Que nos está viendo. Dice. Hola. Buenos días. Espero estén bien. Muchas gracias. Bendiciones desde Nicaragua. Blanca. Rosa Hernández. Desde Panamá. Siempre conectada. Comparte este video con tus amigos y con tus familiares. Mil gracias a todos. Sandra Medina. También nos deja un mensaje por aquí. Están muy bonitos los videos. Qué bien. Qué bien. Muchas gracias. Así que el agua es en San Benito. En Managua me decían que también estaba lloviendo bastante fuerte. Siempre tome las medidas, las precauciones, dependiendo el lugar donde viva. Yo sé que en muchos lugares, mucha gente se arriesga a cruzar cauces. Lugares donde los caminos se vuelven ríos. Eso es muy peligroso. Así es que evite pasar por esos lugares. Así es que también tengo aquí saludos para Teresa Cruz. Que bien que nos estás viendo. Dice hola, buenos días. Bendiciones. Mi país es demasiado lindo. Saludos desde Costa Rica. Me gusta ver estos videos. Siempre que tengo esos recuerdos lindos de Nicaragua. Así siempre tengo esos recuerdos lindos de Nicaragua. Muchas gracias. Saludos a Ricardo. También Mauri. Saludos también por acá a otro amigo. María Green. Qué bien que me escribiste, María Green. Bendiciones desde Nicaragua. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Bueno, amigos. Espero que te gustaba este video. Un poco el ambiente. Nos vemos hasta un próximo video de su canal nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!